¿Cómo le va? Buen día. Bueno, nos vamos a acercar ahora a las 10 y cuarto. Vamos a ver si sale alguna propuesta coherente, interesante, que va a parecer debatida por los compañeros, y todo lo que hemos aportado nosotros a esa mesa puede estar contenido en la propuesta del Ejecutivo. Esperemos que sí, esperemos que esté contenido todos los aspectos que nosotros creemos que tiene que tener la propuesta del Ejecutivo, y que a partir del mañana mismo podamos empezar a debatir en las escuelas de la provincia. Siempre lo advertimos porque sabemos cómo es la mecánica, no es una opinión personal, sino que en realidad usted representa, le trasladan una oferta en este caso y después, como recién decía, van y los discuten. Pero si quiere a título personal, un 15 con cláusula gatillo, ¿le parece una oferta razonable a considerar? Me parece razonable la cláusula gatillo, me parece una cosa muy razonable. El 15 es un número que ha impuesto los organismos internacionales. Todo el mundo está hablando del 15 porque hay una orden internacional de que las expectativas hay que bajarlas pidiendo bajos salarios. Pero la cláusula gatillo va a dar cuenta de que vamos a tener unos montos salariales por encima del 15. O sea, a mí me preocupa el tema del 15, lo que me preocupa es que si se sigue manteniendo la cláusula gatillo, que estimo que sí se va a mantener, cosa que eso ya le quita a la negociación mucha tensión. Porque no va a perder frente a la inflación a sabiendas de que eso es un promedio de precios, no es su canasta, no es su gasto, no es su consumo, sino que es un promedio de precios ponderados que normalmente se dan cita en cualquier familia de Córdoba y del país. Así que bueno, me parece que la cláusula gatillo es una bendición, por una parte. Es cierto que nosotros pretendemos que se adelante lo máximo la cláusula gatillo. Y también hay algunas cuestiones de orden técnica que sí la pensamos, le ponemos más en la cenco a las cuestiones técnicas que en definitiva al porcentaje. El porcentaje va a salir de lo que se comporten los actores económicos y se comporten también el movimiento de tarifas y demás. O sea, la cláusula gatillo, cuando uno dice, bueno, vamos a cláusula gatillo, el problema lo tienen los que pagan, no los que cobramos. Los que pagan saben que si aumenta la inflación tienen que pagar más. Es un punto innegociable para los docentes, Juan, el que haya cláusula gatillo es una situación que... Ya lo ha propuesto el Ejecutivo con el Sindicato de Estado Público, no puede tener medidas discriminatorias para nosotros. O sea, ya está sobre la mesa, no es que es innegociable. Es parte de la negociación y es parte de la tranquilidad con la cual uno negocia ahora. Uno no está haciendo una proyección sobre lo que va a ser la inflación, no está inventando ni está haciendo una proyección estimada, teórica de lo que va a ser la inflación. Es una cosa muy tranquila. Si usted tiene que negociar salario, dice, a ver, ¿cuánto va a ser el pere del poder que se tiene el salario a este final del año? Y si usted no tiene herramientas técnicas y no maneja el mercado y no maneja las tarifas, y dice cualquier cosa. ¿Me entiendes? Si por el contrario usted dice, mira, va a ser lo que diga el índice, el precio del consumidor de Córdoba. Igual, por lo menos nos ponemos de acuerdo en algo, los dos nos ponemos de acuerdo en algo, que para cómo están viviendo mejor, digamos. O sea, si en Córdoba, en enero el índice del precio del consumidor dio 2.33 y a nivel nacional 1.90, 1.70, quiere decir que Córdoba no está manipulando el indicador de precios que está siendo respetuoso, lo que está diciendo es el ponderado de precios que conforman el canata familiar de cualquier familia de Córdoba. La última, ¿por qué usted piensa que, como actor de la negociación en este caso, ¿por qué piensa que en otros lugares, en otras provincias, donde en la negociación pasada se ofreció esta posibilidad de cláusula gatillo, hoy se la rechaza tan tajantemente? No creo, miren, de lo que yo estoy viendo a nivel nacional, me parece que el problema está asisado en que precisamente los gobiernos no quieren aplicar la cláusula gatillo, si se la paritaria docente a nivel nacional, le está diciendo muy claramente nuestro compañero de sociedad Roberto Varabé, que no aspira que sea el juicio, sino que sea el cláusula gatillo. Yo creo que ahí aplicando el cláusula gatillo en la provincia de Buenos Aires, se soluciona la gran parte del problema. Pero me parece que el cláusula gatillo no es que esté puesta en la consideración de los otros preditarios, precisamente porque no está puesta al gran nivel de conflictividad. Juan, gracias, y seguiremos con atención lo que pase hoy, muy amable. Bueno, un gusto. Chao, buen día. Gracias, y seguiremos con atención.